¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! ¡Miren! Alguien viene a ladrarme. ¡Vente! ¡Vente, vente! ¿Tenía algo pipiosa ahí, no? ¿Era pipiosa? Está como medio... ¿No lo metí en la cosa, verdad? Está como medio nubladito. ¡Ve, pues! No tuve que empujar. Ha estado rico estos días, la verdad. Miren, voy a preparar el desayuno para Peter y, por cierto, ayer ya ni le despedí porque me siento mal de la garganta y quedé dormida y eso. Voy a preparar algo que Peter vio en Facebook y me lo envió para que se lo hiciera y se lo voy a mostrar. Yo ya lo había visto en Facebook, pero como que no... No hay cuatro. Pero no se lo había hecho porque él es como medio piqui y siempre quiere comer lo mismo, entonces no se lo había hecho por eso. Pero, o sea, lo voy a hacer. Yo me voy a hacer mis taquitos porque, oh my God, lo amo con los cover around. Pero sí, quiero pasar a desearles un feliz domingo. Tengo que ponerme a editar. ¡Uy! Tengo que editar, baby. Tengo que ponerme a editar. ¡Uy, me paré tarde! Y, oh my God, tengo que grabarlo de la ropa. Lo olvidé. Lo bueno es que no es tanta ropa, así que eso lo hago rapidito. Igual que el video no es tan largo y me pongo a hacer eso porque de aquí a las 3 todavía queda un poco de tiempo. Vamos a hacerlo de Peter. Toma. Ok. Baby, tengo que hacer tu bacon primero. ¿Qué estás haciendo? Lo mezcló porque me gusta como mezcló. Ok. Déjenme hacer el front step, el diseño de Peter, y se lo voy a estar mostrando. ¡Muy bien! Miren ese sándwich Oh, Dios mío ¿Ves eso? Sí Ahora lo ponemos en la placa No, no es correcto porque quieres que sea más caliente Chicos, dos y media Y yo apenas estoy terminando el video Peter se va a ir a la otra casa ¿Dónde está mi chancleta? A terminar porque ayer estaba ahí que es súper cansado Que no sé qué Y no terminó, entonces Y ya tienes comida porque a él le sobró No, mentira, a mí me sobró la comida de Walmart Entonces él se la llevó Hoy se supone que me toca grabar Pero ya no va a grabar Lo que tengo que hacer es como un en vivo Y voy a estar haciendo un en vivo a full color Estoy pensando de hacer un versus De una paleta dupe Con una no dupe Y a ver cómo nos va La verdad me ha encantado hacerlos en vivo Lo único que tengo que ver es mi micrófono El problema está en eso Porque el cable este que compré Ya saben, no me sirvió Es cada vez que hice el en vivo en Facebook Voy a terminar el video, chicos Y voy a pasar a comer No sé qué comer Porque la garganta me duele Creo que voy a tomar mi sopita asiática Y ya, eso es todo Sí, eso es lo que voy a hacer Y ahora vengo a recoger esta ropa que tengo aquí ¿Saben qué? Quiero ir otra vez para Walmart O no sé si pedir en línea mejor Porque quiero comprar franelas de estas blancas Para Peter Porque ahora él quiere empezar a utilizar Mis franelas Porque mis franelas huelen rico Porque yo le he hecho cloro Le he hecho oxycline Un poco de cosas Entonces él que huele muy rico Porque obviamente la ropa de color No le puede echar cloro Ni nada Entonces Ahora él quiere empezar a utilizar mis cosas Y yo casi no tengo Bueno, no es que no tenga Sino es que casi no lavo ropa blanca Pero voy a ver si voy O pido en línea Todavía no sé Vamos a ver Qué pasa Hoy es dominguito Hoy noto ganas así de salir Y más aparte pues no me siento del todo bien Por la garganta y eso Chicos Disculpen que los tengo súper abandonados No he grabado casi nada El día de hoy Pero es que estoy trabajando en algo Que por supuesto en estos momentos Pues no les puedo decir en qué Pero en algo que me emociona mucho En algo que No puedo esperar para que llegue No puedo esperar para hablarles Contarles Entonces he estado ocupada en eso también Editando Y no he ni siquiera comido Son las dos y media Voy a tomarme la sopita Que hice ayer Ahorita les muestro La voy a calentar Esta tapa no es de aquí A cada rato se me cae chicos Y sobró gallina Y eso es lo que yo voy a comer Ahorita en la tarde Hoy es domingo chicos Ustedes saben que los domingos Por lo general Pues son más relax No hago nada Y como he estado ocupada Trabajando como una cosita Que Ay me emociona Entonces por eso Como que no había agarrado la cámara He estado sentada Trabajando Y ahora sí Voy a comer Miren Miren lo que hice A mi abuela Miren le puse el sombrerito de 8 Peter no quiere que lo ponga ahí Lo más probable es que lo mueva Y no lo vaya a dejar ahí Pero por mientras Se lo voy a dejar ahí Hola niñas 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 Miren aquí tenemos Dos palos Es que los palos Yo los pongo aquí afuera Para que se sequen ¿Saben? Se ve feo Pero ahí tengo que dejarlo Hola niñas Lo voy a poner aquí Para cuando grabe No sea tan horrible Hola niñas ¿Saben? ¿Saben que alguien me estaba diciendo Carol si tú no quieres que tus gallinas huelen Córtale las plumas? Y saben que ya Me habían comentado de eso Pero Tampoco queremos como que ¿Me entienden? Como que cortarle Las plumas Y eso No nos gustaría Porque no nos molesta Que huelen Lo que pasa Es que no queremos Por supuesto Que Se nos vayan Pues Como lo que pasó El otro día Estaba revisando A ver si había huevitos ¿Cuándo me van a dar huevos niñas? ¿Cuándo ustedes me van a dar huevitos? ¿Cuándo me van a dar huevitos deliciosos? Miren Miren como mira Ocho Miren Que bellas todas Que bellas Ustedes disculpen ese desorden ahí Lo que pasa es que todavía se está organizando ¿Saben? Todavía se está organizando El garaje Las cosas No hay espacio Ustedes saben En esta casa No hay espacio Bueno Ellas siempre se quieren meter Pero ya voy a sacar este pote de agua Vente papi Entonces dejen Espero que se caliente Hierva esto para comer El pollo se come frío Y tengo que probarlo de sal Porque no le he echado sal Lo más probable es que no le eche tanto Yo no soy mucho de comer tan salado Entonces bueno Vamos a esperar Bueno chicos Ya está listo mi almuerzo Nuevamente la gallina Sobró la otra mitad Y un poquito de esto Lo que pasa No soy mucho de comer esta partecita Pero bueno chicos Voy a comer Aquí está Miren mi sopita Súper sencillo Así son las sopas asiáticas Así que bueno chicos Si están comiendo Buen provecho Chicos Chichi y yo vamos de salida Y no sé Yo parezco No sé ¿Cómo se llaman eso? Investigadores O algo así Ya no me acuerdo Como se llaman A eso parezco yo Vestida de este color Pero vamos de salida Porque voy a ir para Publix Rapidito Porque quiero comprar Esos yogures Chicos Está demasiado rico Y me lo estoy comiendo Como snack Como que como Y luego me lo como Como snack Porque es demasiado rico Y lo mejor de todo Es que es saludable Porque es primero que nada Con leche Con poquita grasa Y aparte Está hecho con Great yogurt Que es bastante saludable Y no es nada dulce Y la verdad Está demasiado rico Me puse este sombrero Porque mi cabello Está súper cochinísimo Ustedes lo pudieron ver Pero ya vamos de salida Aprochando que voy para Publix Esta bolsita la voy a donar Igual que la caja Si puedo Lo voy a tirar También ahí Si se pregunta mi carro Ya no me parece Que huele Así que está perfectamente bien Pero si Vamos para allá Ochichi y yo Ahorita Peter todavía está En la otra casa Y ya se viene Pero Oh my god Estoy demasiado feliz Yo sé que El 2020 Es un año De locos Por tantas cosas Que han pasado Y eso Pero A pesar de que No es el mejor año En el mundo Creo que se va a terminar Bastante bien Para mí No puedo esperar Para el 2021 Para poder contarles Y bueno A ver si sucede también Yo digo que sé Pero uno nunca sabe Que vaya a pasar Ustedes saben Pero bueno Vamos entonces Para Publix Bueno chicos Estoy aquí en Publix Ya Puedo buscar mi yogur Aquí llego Una caja de cerveza Para Peter y su amigo Y A ver si venden Ese yogur Y a ver si tienen Más sabores por acá Bueno Aquí están todos los yogures Y aquí está La marca que me gusta 2 por 3 dólares Quiere decir Que está en 1.50 Wow Ven Es mucho más caro Que Target Y Walmart Porque en Target Está en 1.29 Bueno Le voy a llevar Uno de Peanut Butter A Peter Que él dijo Que lo quería probar Casi no tienen Bueno este de Strawberry Me gustó Key lime pie Ese me gustó Pero no me provoca Tan 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 ácido No tienen Ninguno de los que Compré allá En Target Ese de Peach No me gustó Tanto tampoco Este de banana No estaba mal Voy a llevar Uno de banana También Y me voy a llevar Otro de Strawberry Cheesecake Y ya Hola papi Hola mi niño bello Miren que belleza Que bello eres Voy a agarrar un cereal Que Peter Quiere cereal Uh Este se ve delicioso Uh Sí Me voy a llevar este Me gustaría que estuviese más grande Pero no tiene Sí Me voy a llevar Cuidado papi Cuidado Este sí lo tienen Family Size Pero no Yo quiero probar este Con Marshmallow Me encanta El Marshmallow Ahora sí Ya me voy O no Saben que Déjenme ver Si tienen maíz Para poder hacerles A ellos En la noche Bueno chicos Ya salí de aquí Voy a pararme Aquí en la Cajita esta Que les digo Que está aquí en Publix Para poner esto Aunque ahorita Que lo estoy leyendo Dice que es Solamente para zapatos Y ropa Miren este aquí Dicen que aceptan Ropa Zapatos Carteras Correas ¿Qué más dice? Juguetes Pero no aceptan Las cositas de abajo Así que lo quería Dejar aquí chicos Pero por supuesto No lo voy a dejar Porque no dicen Que aceptan maquillaje No quiero dejar El maquillaje ahí Y que ellos Luego lo vayan a tirar De verdad Si quiero donarlo Creo que Peter Me estaba comentando De una señora Le voy a decir Que sí Que le escriba Para dárselo a ella Porque ella Lo lleva para lugares Le estaba comentando A Peter Que si Podíamos ver Si podemos prender esto Porque en estos días Quería cocinarle Aquí las ¿Cómo se llama? El chorizo Y esto por alguna razón No prendía Pero dice ¿Empeo o no baby? Creo que es full Solo he conseguido Lo he conseguido Entonces lo va a probar Con esto A ver si de repente Prende ¡Wow! ¿Viste? Es el botón Sí, el botón se dañó Yo puedo comprar Un nuevo El botón se dañó Es que lo tratamos A prender Y no prendía Y el gage Necesito tener un nuevo gage Porque dice que es empty Pero ¿No dijiste que te compraste Para mí? ¡Ocho! 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 Dice que es full Sí, lo cheque Es full Es el botón Es el botón Porque yo recién compré Eso Pero ya sabemos que sí sirve Así que lo voy a estar haciendo Entonces en la noche La costilla aquí Y el chorizo para Peter Para mañana Para el trabajo ¡Wow! Chicos Miren lo que nos enseñó El amigo de Peter Que esto trae una batería Y por eso No sirve ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y mirá a toda la pintura Para mí pintar Ajá Miren Peter Por pintar Miren Tiene hasta canas ya Blancas ¡Wow! Pero solamente se le pone una batería Y ya no sabíamos eso Así que Peter Va a traer una batería Y lo va a poner A ver si así prende Es que ese amigo de Peter Es demasiado inteligente Es bien bien inteligente Sabe de todo De todo Y nos acaba de decir Que eso es lo que pasó Mi niño Mi niño No tenemos baterías AAA Bueno Tengo que comprar entonces Sí Miren Yo creo que esta es la que estaba fuera Ah no Ella no es Era una oscura Hola Hola mamacitas Bueno chicos Ya voy a meter esto A cocinar Aquí en el grill Porque ya está caliente Para ellos nada más Ellos son los que van a comer esto Porque Esto fue lo único que yo sazoné Y era para Peter Así que yo me voy a seguir comiendo La gallina Porque todavía tengo Déjenme limpiar esto Para Colocarlo Entonces Vamos a poner esto Aquí La mazorca Y voy a destapar esto de aquí Miren esto Esto debe estar sabrosísimo chicos A Peter siempre le encanta Y no le echa salsa de barbecue Ni nada Antes le gustaba con barbecue Pero cuando yo le hago este estilo Le encanta así Así que bueno Ahí está Vamos a dejar que esto se cocine Bueno También vamos a acompañar Las costillitas O ellos Con este Creamy Parmesan A ver qué tal A ver si es bueno Y bueno Les aviso Miren esta delicia chicos Yo creo que ya está listo Voy a revisar Chicos Tengo un Súper sueño Tengo demasiado sueño Tengo el cabello mojado Peter está afuera Todavía con su amigo Viendo un show Que por cierto El amigo no trajo carro Quiere decir que Peter Lo tiene que llevar a su casa Lo bueno es que no ve tan lejos Pero Ya sé de qué gusta El día de hoy No edité absolutamente nada Ni siquiera empecé el video Normalmente lo dejo Como hasta la mitad Pero vamos a ver Si mañana logro Editarlo Y subirlo Y si no se sube A tiempo Pues que más Lo publico El martes Pero sí Estoy aquí acostada Y miren Quería mostrarles Este paquetito Que compré Ya hace diempito En Wall En Walmart En eBay Pero no se los había mostrado Porque se me había olvidado Totalmente Y no sé si en sus países Vendan O no este producto Pero Oh my God Es lo máximo Lo pusieron en una bolsa Que ya estaba abierta Solamente le pusieron tape Ahí Déjenme lo abro Para mostrárselos Y miren Es este productito De Stand Home No sé si ustedes En su país Lo usaban O lo usan todavía Pero en Venezuela Se utilizaba mucho Esta marca Es o era No estoy segura Porque no sé Si todavía vendan Era una marca Que se vendía En catálogos Y mi mamá Siempre compraba Muchos de sus productos Porque son buenísimos Y como pueden ver Este es el Spot Remover Este es buenísimo Para todo tipo De mancha chicos Para vino Para la menstruación Para cualquier mancha Es buenísimo Y esto me costó Lo compré en Ebay Porque en Amazon No lo venden Esto no es un producto Que puedes encontrar Aquí en Estados Unidos Fácilmente Porque no es De aquí No sé dónde será A pesar de que se llama Stand Home No es de aquí Entonces estuve comprando Este tarrito Antes venía Este me imagino Que es el nuevo diseño Antes venía Un tarrito Como más altito Pero siempre ha sido Blanco y rosado Entonces se los quería mostrar A ver si ustedes De repente Lo han utilizado Lo usan todavía O nunca habían escuchado De esta marca Es buenísimo No sé para qué Lo voy a utilizar Lo que sé Es que lo quise comprar Para tenerlo Porque uno Nunca sabe De qué se puede manchar Y para eso Tenemos a esta baby Y bueno chicos Vamos a ver Un poquito De YouTube Pero ya vamos a despedir De ustedes Voy a buscar mi medicina Para el dolor de garganta Aquí está El hotel fue a llevar A su amigo Porque el amigo No se trajo el carro Y como les dije Pues él vive cerca Pero es tarde chicos Vamos a ser las 11 Y bueno Ya vamos a pasar A despedir de ustedes Sé que en este vlog No hice absolutamente nada Es que literalmente He estado Ocupadísima En algo súper bonito Para ustedes No puedo esperar A que se venga El próximo año Ya Para que ustedes puedan saber Pero Gracias como siempre chicos Por estar aquí Gracias por todo el cariño Por todo el amor Oh Les quería comentar Por cierto Los gatos No vinieron ayer Y tampoco han venido hoy Entonces Peter Está como un poquito preocupado Porque le está como que ¿Por qué no vienen los gatos? Porque ayer salió Peter A darles comida Y a llamarlos Y nada No No han venido No sabemos si es porque Ha estado lloviendo No sabemos Así que Vamos a ver si mañana De repente vienen Quién sabe Esperemos que sí Pero bueno chicos Muchas gracias Como siempre por estar aquí Muchas gracias Por todo el amor Por todo el cariño Creo que Sin ustedes pues Nada puede ser posible Yo se los agradezco muchísimo Como siempre Como siempre Hay que ser agradecida En este mundo Gracias 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 Desde irse Por favor no olviden Darle like A este videito No olviden compartir el canal Para que sigamos creciendo juntos No olviden comentar Comentenme chicos Aunque sea un emoji Me haría feliz A lo mejor No puedo responder Todos los comentarios Pero si puedo Siempre trato de darles Corazoncito Así que Muchísimas gracias Les mando un beso Gigante Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye